Con la ayuda del ejército mexicano, grupos de voluntarios y elementos de protección civil, Joquicingo limpia sus heridas tras el sismo del pasado 19 de septiembre. Con la participación de nuestras fuerzas armadas y muy decididamente comprometida de los propios vecinos de cada uno de los vecinos afectados, han emprendido la labor de limpieza, de devolución de las casas que lamentablemente resultaron afectadas, se han reubicado, se han reubicado las familias afectadas. Luego del terremoto de 7.1 grados en Scradrester, que dejará al menos 50 casas de la ciudad, tres escuelas y tres iglesias dañadas en este municipio mexiquense, el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, acompañado del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, acudieron a identificar las casas, templos y escuelas afectadas para determinar los apoyos que habrán de brindar. Vamos a emprender un censo, vamos a ver cuáles son las afectaciones reales vivienda por vivienda, vamos a buscar acelerar esta labor de identificación de daños. Hay otras comunidades que me han reportado, como el San Frasito, que es un sitio ya de Tenergo, de Macho Chupa, que sé que tiene afectaciones. Aquí viene la actividad de Santiago, me decía que también hay afectaciones. La nueva población nos irá alentando donde hay afectaciones para que llevamos ahí el censo por despodiente. Aunque en algún momento, un grupo de jóvenes iniciaron un conato de bronca al arribo del presidente, los pobladores salieron en defensa de él, para restablecer el orden. ¡Señor, señor, señor! ¡Por favor! ¡Almense! ¡Seña! 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 A veces, lamentablemente, en medio de esta tragedia, es ocurrido aquí en este municipio, en otras entidades. No falta gente que esté o su espíritu sea de colaboración para ver si no es cierto de los lugares que llegan a alterar y a provocar. Yo no sé si las personas que están aquí en este municipio o no. Nosotros que agarramos a la pala, entonces nosotros le dijimos que tenemos respeto para nuestros gobernantes, que no vengan a hacer alborotas. ¿Pero ellos qué les decían? ¿Qué escuchaban ustedes? Entre ellos nada más. Después de recorrer las calles del municipio para constatar los daños, Peña Nieto y Delmaso Maza llegaron a la esquina de León Guzmán y Vicente Guerrero, en el predio donde antes del sismo se ubicaba la vivienda de la familia Urbina Barrera, donde ofreció reparar casas, escuelas e iglesias dañadas. Cada entidad determinará cuáles son las escuelas que pueden regresar a clases. Como en el caso del 45, que por lo que me refieren, hubo afectaciones mayores en estas escuelas, lo que la Secretaría de Educación Pública está haciendo será habilitar un espacio donde puedan seguir tomando clases los alumnos de esas escuelas, en tanto se realiza la reparación. En algunos casos va a ser reconstrucción total de algunas escuelas. Se rompieron los vidrios, ahí hay hoyos en las cuarteaduras. ¿Cuarteaduras? ¿Los muros? Los muros. Se hicieron hoyos. Acá estamos en el lugar. Toda bien cuarteada, ya va. ¿Sí? Finalmente, el gobernador del Mazo ofreció empleo temporal a los lugareños para reconstruir juntos a Joquicinco. Y yo quiero ofrecerles el programa, si nos permite señor presidente, de empleo temporal, que nos permita que la misma ciudadanía nos ayude en la limpieza y en la reconstrucción con el programa de la construcción, también reciban un ingreso. ¿No pasó nada? No. ¿Qué es aquí a Telo? ¿Qué es? Es una casa. Es una casa. Gracias. Yo le puedo, gobernador. Y yo le puedo. Gracias.